¿Qué tal? Amigas, amigos, gusto en saludarles como todas las semanas con mi adelanto de columna que aparece todos los martes en la versión online de la Jornada de Oriente y que en esta ocasión toca el punto ya ríspido de la situación que está atravesando la Fiscalía General del Estado de Puebla. Ya hay muchos reclamos, incluso aquellos que piden la renuncia del fiscal y en este entorno les envío esta colaboración que ahora se refiere a lo que le está ocurriendo al ambientalista Francisco Castillo Montemayor. Él, como recordarán ustedes, fue preso sin existir ningún motivo en el periodo del gobierno de Rafael Moreno Valle. Y ahora que él está reclamando justicia en contra de quienes desde dentro de las filas de gobierno lo metieron a la cárcel sin existir motivo alguno, pues ahora la Fiscalía le está cerrando las puertas. Y entonces tenemos una injusticia que fue haber ido a la cárcel sin motivo y la segunda, que es esta, que ahora no encuentra justicia. Ese es el tema central que abordo en esta ocasión en mi colaboración y que lleva por título Castillo Montemayor y el lado oscuro de la Fiscalía. Como siempre, les invito a que le echen una ojeadita al artículo y que si tienen gusto de hacerme algún comentario, como siempre, se los agradeceré mucho. Hasta luego. Gracias.